Durante el año 2020, la Universidad Nacional de Colombia asumió el reto de adelantar el plan global de desarrollo en medio de la pandemia COVID-19. Esto nos llevó a reinventarnos y avanzar en modalidad remota. Gracias al trabajo aunado del equipo de la sede Tumaco y su articulación con actores del territorio, instancias nacionales e internacionales y por supuesto con el nivel nacional y las diferentes sedes de la universidad, la sede Tumaco se mantuvo activa promoviendo de manera importante el trabajo de intercedes y alcanzando logros significativos que podrán apreciar en este vídeo. En la sede Tumaco prima el programa de admisión y movilidad académica PEAMA creado por la universidad nacional para expandirse al territorio nacional y entre otras contribuir a la igualdad de oportunidad de acceso a la educación superior en el país. Este programa contempla un ciclo inicial en la sede, la etapa de movilidad a una sede andina y la posibilidad de que el estudiante regrese a desarrollar su trabajo de grado para irse integrando a sus territorios. En la modalidad de PEAMA se ofertan 63 de los 95 programas académicos de las diferentes sedes andinas y este año no fue la excepción. Durante el año 2020 se registraron 3.199 aspirantes a dichos programas, lo que representa un incremento del 177% con respecto al 2015, año en el que se iniciaron actividades académicas en la sede Tumaco. En consideración a la vulnerabilidad económica, la universidad eximió del pago de derechos de inscripción al 80% de estos aspirantes. En el año 2020, 579 estudiantes del PEAMA Tumaco permanecieron activos. De estos, 181 realizaron su movilidad académica. La cohorte especial de enfermería con ciclo completo en la sede permaneció intacta y activa y durante el segundo semestre del 2020 inició prácticas académicas en dos de las cinco instituciones con las que se estableció convenio. El fin del proceso de formación es graduar a todos los estudiantes. Para ello se han establecido diferentes estrategias institucionales como el programa de acompañamiento académico liderado por la directoría académica, en el marco del cual la sede Tumaco creó los grupos de estudio autónomo integrados por profesionales de diferentes áreas del conocimiento que brindan tutorías permanentes a los estudiantes. Durante el año 2020, todas las actividades de los GEA fueron adaptadas a la virtualidad, aprovechando herramientas tecnológicas y recursos de la web 2.0. Otra estrategia para fortalecer la permanencia de los estudiantes en la universidad está enfocada en el programa de fortalecer las diferentes áreas del bienestar universitario. Para la vigencia 2020 se fortaleció el equipo de trabajo de la sede Tumaco y se establecieron espacios virtuales para atención integral y atención psicológica en primera escucha. De igual forma, por medio de los canales y redes sociales institucionales se desarrollaron 38 actividades virtuales en temas tales como reconocimiento cultural, educación inclusiva y asuntos de género y promoción de la salud y el deporte. Por ocasión de la pandemia, se intensificó la identificación de riesgo psicosocial. El análisis de las variables de vulnerabilidad permitió identificar 241 beneficiarios del programa de apoyo socioeconómico para el año 2020. Adicionalmente, considerando los limitantes tecnológicos para el desarrollo de actividades desde casa, se gestionó la donación y entrega de equipos portátiles a 54 estudiantes en el primer periodo y 51 en el segundo periodo del 2020. Las actividades de investigación y extensión se han promovido y desarrollado al interior y exterior de la universidad a través del Instituto de Estudios del Pacífico de la sede Tumaco, articulando diferentes sedes, facultades e institutos. En torno al proyecto de inversión, se gestionaron y promovieron convocatorias internas para fortalecer la investigación de la universidad en el Pacífico colombiano. Buscando fortalecer el desarrollo territorial, internamente se creó el Centro de Pensamiento en Asuntos Estratégicos del Pacífico colombiano, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones. En ese mismo sentido, se gestionaron tres proyectos externos por valor de 3.148 millones de pesos, de los cuales 2.000 provienen del Sistema General de Regalías, Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ante este mismo fondo, se gestionaron dos proyectos más, por valor de 5.285 millones, los cuales se encuentran preaprobados. También continuamos con el desarrollo de los proyectos que fueron aprobados en el año 2019. En el marco de la extensión, se lanzó una convocatoria que promueve el retorno de los estudiantes PEAM a la sede para realizar el trabajo de grado en sus territorios. Esta se encuentra en evaluación. Aunado a nuestro compromiso de aportar a la reconstrucción del tejido social, durante el año 2020 se dio inicio a dos proyectos y se desarrollaron tres actividades de extensión solidaria con gran impacto en la región. Además de articular diferentes actores regionales y diferentes sedes de la universidad, las actividades de investigación y extensión desarrolladas en la sede Tumaco le apuntan a 16 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La consolidación de la infraestructura física del campus de la sede de presencia nacional Tumaco y de su proyecto académico son y seguirán siendo uno de los principales retos de la alta dirección de la universidad. Entre las acciones llevadas a cabo para tal fin se cuenta con el acuerdo de subvención firmado en el año 2016 entre el gobierno del Reino de los Países Bajos y el gobierno de Colombia, en el que la Universidad Nacional de Colombia actúa como entidad competente para el desarrollo del proyecto Tumaco Pacífico Campus. Y con el proyecto financiado por el Sistema General de Regalías para la construcción de los edificios de la fase 2 del TPC, que fue aprobado en diciembre del 2019. El TPC está planeado en tres fases de implementación. Con corte a diciembre de 2020, la obra civil de la fase 1 reportó un avance físico del 11.02%. Con la fase 2 se avanzó en la planeación del proceso precontractual para la adjudicación de los contratos de obra civil y su correspondiente interventoría. Y con la fase 3 se trabajó en la actualización de diseños y estudios técnicos con el fin de iniciar la gestión de recursos para su implementación. Articulado el Plan Estratégico Institucional Play 2034, durante el año 2020, la sede de Tumaco desarrolló el ejercicio de planeación colectiva entre la comunidad universitaria y el territorio. Conforme con los 10 objetivos del Play, se desarrollaron 10 mesas multiactoras en las que se articularon las distintas voces de los participantes, sus saberes y experiencias, para identificar líneas de acción que responden a necesidades e intereses comunes y con base en ello planear la universidad que soñamos, pero sobre todo la universidad que requiere la región. Este importante ejercicio prospectivo contó con una significativa participación y derivó en 10 documentos que serán un insumo valioso para la construcción del Play 2034. Sin lugar a dudas, la sede de Presencia Nacional Tumaco es un espacio de ciencia, tecnología e innovación que facilita la formación integral de sus estudiantes y el desarrollo de los territorios. Rápidamente se ha convertido en un eje dinámico articulador para el diálogo constructivo y el intercambio de saberes con las comunidades, a fin de responder aunadamente a las necesidades, intereses y oportunidades comunes y avanzar hacia la consolidación de la paz.